Desafíos matemáticos Sexto grado El tema se llama Los listones 2 Con sigla Se tienen algunos listones de diferentes longitudes que deben ser portados en partes iguales En equipos comprende la tabla Recuerda también dar el tamaño en partes en metros Ok, tenemos el cuadro de valores donde dice la longitude de listón en metros el número de partes en que se va a dividir estos metros y tenemos también el tamaño que vamos a poner aquí que no se encuentra el tamaño de cada una de las partes expresadas en fracciones y también tenemos como lo vamos a expresar en decimales en fracciones y en decimales Ok, comenzamos Longitud de listón en metros dice que son 10 metros y esos 10 metros lo vamos a partir en 3 partes entonces vamos a hacerlo en fracción las partes en que se va a dividir sería el denominador se va a partir en 3 partes y son 10 metros 10 metros se parten en 3 partes se va a partir en 6 partes se va a partir en 6 partes el que sigue y también son 10 metros se parten en 3 partes y son un metro un metro un metro este se va a partir en 6 partes y es un metro también un metro partido en 6 partes 5 metros partido en 7 partes el número en que se va a dividir es abajo y el número 5 arriba se va a partir en 9 partes lo ponemos abajo y son 5 metros 5 metros este se va a partir en 3 partes y son 2 metros se parten 3 partes y son 2 metros este se parte en 6 partes y son 2 metros ahí lo tenemos ya lo tenemos en fracción dice que son 10 metros partido en 3 partes 10 metros partido en 6 partes 1 metro partido en 3 partes 1 metro partido en 6 partes 5 metros partido en 7 partes 5 metros partido en 9 partes 2 metros partido en 3 partes 2 metros partido en 6 partes Ahora vamos a hacer la división Para convertir de fracción a decimal Solo vamos a dividir 10 entre 3 El número de 10 Va a ser adentro del cabrón Y el 3 afuera Y va a ser 3.33 3.33 Ok El número 2 va a ir adentro del cabrón Y es entre 6 Ahí está La otra 1 entre 3 1 entre 3 La que sigue es 1 entre 6 1 entre 6 La que sigue es 5 entre 7 5 entre 7 Y así cada una Entonces tenemos 6 entre 10 1.66 1.66 La que sigue 0.33 0.33 La que sigue 1 entre 6 0.16 0.16 0.16 La que sigue 0.71 0.71 5 entre 9 0.55 No entre 3 0.66 0.33 0.33 Solo vamos a dividir 10 entre 3 Es igual a 3.33 10 entre 6 Es igual a 1 metro 0.66 0.66 0.66 1 entre 3 Es igual a 0.33 1 entre 6 Es igual a 0.16 5 entre 7 Es igual a 0.71 5 entre 9 Es igual a 0.55 2 entre 3 Es igual a 0.66 Y 2 entre 6 Es igual a 0.33 Este es el mejor Método para representar Fracciones a decimales Convertir fracciones a decimales Fracciones a decimales También podemos sacar La imagen Lo que nos está indicando Recuerden El número De la parte Que se va a dividir O se va a repartir Un pastel Siempre va a ir abajo En el denominador Y el número De la figura O del entero Los enteos O los metros Van a ir En el numerador 10 10 10 10 1 Y 2 Van a ser Enteros 100 Claro Y aquí tenemos También la división Y como se ha acabado Resolviendo Cada una De las convenciones Bueno Esto es todo Por el video De hoy Espero que les guste Que les haya gustado Y no olviden Suscribirse A mi canal De youtube Adiós Y hasta pronto Adiós